A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Bienvenidos a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, una emisión más del programa Voces del Senado. Los saludamos quienes hablan Melisa Pestana y Sandra Pupo, periodistas de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado. Hoy celebramos el Día del Niño, una fecha especial llena de color, sonrisas y de muchas inquietudes por parte de nuestros chiquitines. El futuro de nuestro país, el cual debemos cuidarlos como nuestro mayor tesoro. Buenos días, Sandra. Muy buenos días, Melisa, y muy buenos días a todos los oyentes de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, en especial hoy a nuestros pequeñines, a los que con sus sonrisas nos alegran la vida y nos llenan de ilusiones. El equipo de Voces del Senado preparó este especial donde les contaremos las iniciativas que se adelantan en el Senado de la República en favor de ustedes, como dice Melisa, nuestro mayor tesoro. Hoy, precisamente, es un día especial para los niños y para nosotros los más grandecitos, es una gran oportunidad de ayudarlos a ser felices y protegerlos. ¡Feliz Día del Niño! de parte de todos los que integramos el equipo de prensa del Senado de la República. ¡Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito! Sandra y queridos oyentes, les contaré un poco de la historia de por qué se celebra el Día del Niño. En 1992, la Unión Internacional de Protección a la Infancia buscaba un día especial para celebrar el Día de los Niños. En 1994, la Asamblea General de la ONU estuvo de acuerdo y declaró el 20 de noviembre como el Día Mundial, donde se estableció la Declaratoria de los Derechos de los Niños. De esta forma, la ONU sugirió a cada país una fecha para recordar y celebrar con los pequeños. Colombia estipuló este día, 30 de abril, donde se hace a un lado los videojuegos, celulares, tabletas y computadores para salir a divertirse a los parques, centros comerciales y muchos niños, como en los viejos tiempos, en la calle jugando la lleva, el escondido o el quemado. Juegos que unen y que ya pocos se ven, pero que aún se recuerdan. Los Niños en Voces del Senado Y antes de iniciar, queremos darle las gracias a quienes hacen este programa posible. La mesa directiva del Senado de la República, encabezada por el presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la secretaría general Gregorio Eljas Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamán Carraín, en la dirección Diego Monroy, jefe de la oficina de información y prensa, producción de Johnny Torres y Jorge, el Mono Gutiérrez, en la coordinación Marisa Pardo y el gran equipo de periodistas de Voces del Senado. Los Niños en Voces del Senado Respetados oyentes, si usted aún no nos ha seguido en nuestras redes sociales, les informamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros utilizando el hashtag Voces del Senado. En las diferentes páginas sociales, en Facebook nos encontramos, como Senado Colombia, en Twitter, arroba Senado GoCo, y en YouTube ingresando al canal Voces del Senado. Además, podrá descargar la aplicación oficial Mi Senado, donde podrán tener contacto directo con las votaciones de los proyectos de ley y ser el vedor de los congresistas. Volviendo a nuestro especial, les contamos a nuestros queridos oyentes que durante esta misión hablaremos sobre temas que son la base para que los niños puedan crecer sanos y fuertes. Precisamente es la educación, la recreación, el derecho a un medio ambiente sano, la salud, la protección al acoso y los derechos de los niños en condiciones de discapacidad. Iniciemos con lo más importante, la formación. Sandra, adelante. La educación es el pilar fundamental en la estructura de la niñez colombiana. Sin embargo, aún no existe un modelo ideal que cobije todos los niños de 0 a 14 años. Por eso hemos invitado a este especial al senador y educador Senen Niño para realizar un análisis sobre la situación colombiana en materia de aprendizaje infantil. Así es, Sandra. Escuchemos de la voz del senador Senen las cifras de los menores entre 3 y 4 años que no cuentan con una educación formal. Un millón quinientos mil niños de esas edades de 3 y 4 años hoy no tienen educación formal, regular, preescolar. Y por supuesto que desde ese punto de vista estamos muy mal. Ahora, no solo los niños pequeños que están padeciendo de carencias en buenas prácticas educativas, sino también la generación que va desde los 5 hasta los 14 años, quienes se están formando a través de programas informales. Esta es la denuncia del senador Senen frente al tema. Los niños pequeños están siendo atendidos por unos programas de bienestar asistencialista que les da el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más no por unos programas de educación que desarrollen las capacidades de nuestros niños. Para terminar el análisis, nuestro pequeño reporterito Enrique Enríquez, desde Barranquilla, le hace la siguiente pregunta al senador Senen Niño. Hola, soy Enrique, tengo 11 años y quisiera saber cómo mis padres hacen para darme una mejor educación. Referente a esa pregunta, el senador Senen Niño invita a trabajar en equipo para exigir mejores condiciones a favor de la educación gratuita. De igual forma, le desea a todos los niños un feliz día. Yo les aconsejaría a los padres de familia que hagamos una cruzada nacional, que obliguemos al gobierno nacional a que se modifique la constitución del año 91 para que la educación sea obligatoria desde los 3 años hasta los 17 años y no como ya existe, que es obligatoria apenas desde los 5 hasta los 15. Edu Entretenimiento se ha convertido en una herramienta estratégica de comunicación que incluye a la tecnología como principal medio para incursionar en aspectos de educación y entretenimiento. Yair Vega, doctor en Ciencias Políticas, nos ilustra más sobre este tema. Hoy en día, dentro del trabajo con derechos de infancia, juega un papel muy importante también en todo lo que son las tecnologías de información y comunicación. Hay experiencias muy importantes en las cuales, por ejemplo, los niños desarrollan competencias ciudadanas, las niñas también, a partir de, por ejemplo, de la lectura crítica de televisión. Entonces, no es solamente satanizar la televisión y decir que la televisión es mala, sino cómo puedes utilizar la formación en lo que llaman lectura audiovisual o aprendizaje sobre lectura audiovisual para que los niños y las niñas aprendan a ser críticos frente a la televisión y puedan generar su propia postura. Asimismo, también hay muchas experiencias donde se está utilizando la televisión o los medios sociales para generar procesos de cambios, para generar modelos que se pueden tomar en cuenta en la sociedad que conlleven cada día a que se puedan respetar más los derechos de la infancia. La recreación es la base de la felicidad de nuestros niños y es importante que nosotros como seres grandecitos sepamos que los pequeños siempre necesitan espacios para divertirse y aprender jugando. Nuestra reporterita Gabriela nos envía una pregunta que le preocupa mucho. Precisamente, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, es consciente de que crear parques para el desarrollo óptimo de los niños es importante y le responde a Gabriela. Soy Gabriela Barranquilla, tengo 5 años, quiero saber para ver qué están haciendo para que yo tenga más parques. Hola Gabriela, María del Rosario Guerra, senadora por el Partido Centro Democrático y precandidata presidencial del partido. Mira, tengo un proyecto de ley que busca que en Colombia haya más zonas verdes, más zonas de recreación y de esparcimiento y si soy presidenta de Colombia, ya cuenta mínimo van a haber 5.000 parques en el país, en los diferentes municipios, porque yo lo que necesito es que los niños tengan donde montar columpio, tengan donde montar bicicleta, donde montar patineta, donde jugar la bola, donde compartir con sus amigos y que sean sitios seguros. Sandra, ¿y cuando eras pequeña, sembrasas alguna planta? Sí, Meli, pero junto con esa planta me enseñaron que cuidar el medio ambiente es muy importante ya que ser respetuosos con la naturaleza nos convertiría en personas conscientes. ¿De qué? Pues de los peligros que conlleva el mal uso de los recursos naturales. Por eso, nuestro invitado especial, Ian Bastida, de 9 años, le ha consultado al Senador Jorge Prieto qué pueden hacer para ayudar al medio ambiente. Hola amigos de Voces del Senado, soy Ian y tengo 9 años y quiero saber cómo puedo ayudar a cuidar el medio ambiente. Los niños son definitivos en esto. En primer lugar, educarlos en tener un contacto permanente con la naturaleza, con los animalitos, con las flores, con las fuentes de agua, etc. Y a cuidarlas, es decir, a ver que los caños, todas las fuentes de agua, los ríos, hay que no botarle basuras. Los árboles hay que cuidarlos también, que los árboles además de proporcionarnos sombra, también nos proporcionan alimento y lógicamente bienestar. Yo soy Jorge Prieto Riveros, senador por el partido Alianza Verde. Un saludo para todos los niños de Colombia. Continuamos nuestro especial con un tema que no es muy agradable. Hablamos del bullying, que es una tendencia de acoso que se ha venido propagando en los últimos años. Antes lo denominábamos matoneo o comportamientos irreverentes entre menores, pero esto es solo una explicación del lenguaje, pues los efectos de tipo de acoso se caracterizan por tener un comportamiento cruel, brutal y muchas veces inhumano. El principal objetivo de ello es infligir daño a una persona determinada para asustarlo o someterlo. Es por eso, Sandra, que Isabela de Cibagué quiso consultarle a los congresistas sobre las iniciativas que pueden erradicar esas malas conductas. Mi nombre es Isabela Montoya, tengo 13 años, soy de la ciudad de Cibagué y me gustaría saber qué está haciendo el gobierno frente al bullying y cómo lo está combatiendo. Hola, Isabela. Mi nombre es Susana Correa, soy senadora por Centro Democrático y soy de Cali. Mira, en el anterior periodo legislativo, o sea, estoy hablando del año 2013, se creó la ley 1620. Esa ley lo que hizo fue crear el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia Escolar, y lo cual creemos que fue un gran avance para evitar el matoneo en los colegios. Sin embargo, la Corte Constitucional tuvo una sentencia, la 478, pero ya en el año 2015, por el caso del niño Sergio Urrego, esto hizo que el gobierno prendiera unas alertas y que se le llamara la atención a los colegios para que sobre todo refuercen medidas y evisten que estos casos se repitan. Y para nuestros chiquitines, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han habilitado herramientas que permiten velar por la seguridad de nuestros menores. Entre esto está la línea 141, por la cual nos preguntó nuestra pequeña Samantha Villamizar, de apenas 12 años. Mi nombre es Samantha Villamizar Torrado. Tengo 12 años y soy de la ciudad Bucaramanga. Y me gustaría saber para qué nos sirve a los niños la línea 141. Hola, Samantha. Te habla Sandra Collazos, trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dando respuesta a tu pregunta y a todos los niños y niñas del país, les quiero contar que el ICBF trabaja por ustedes y por la garantía de sus derechos. Por eso, si están solos, si se sienten tristes o tienen una historia que contar, pueden marcar desde su teléfono de forma gratuita y desde cualquier lugar del país a la línea 141. Recuerden que el ICBF está cerca de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Los niños en Voces del Senado Gracias, Samantha, por hacernos esa pregunta bastante interesante. Y es que otro de los temas que más preocupa a los padres de familia es que los niños tengan acceso ilimitado a los contenidos que se difunden a través de las páginas web. Por esa razón, hemos conversado con el coronel Henry Ricardo Pintero, director de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, quien explica el programa Abre tus ojos, el cual busca promover el trato adecuado para los infantes. Bueno, pues un cordial y respetuoso saludo, agradeciendo, digamos, la invitación a este espacio, muy importante para dar a conocer, digamos, que la opinión pública, que la Policía Nacional, a través de su cuerpo de policía especializada, la Policía de Infancia, desarrolla un programa que se denomina Abre tus ojos. Es generar la prevención, la promoción y la sensibilización adecuada, no solamente en menores de edad, sino también en los adultos, en los núcleos familiares, de repente tenga la responsabilidad de cuidar y de proteger a niños y niñas y adolescentes. Este programa Abre tus ojos está conformado mejor por siete ejes, siete grandes ejes temáticos y en total manejamos 36 temáticas, entre las que se encuentran los diferentes tipos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, la violencia escolar. En fin, también tocamos temáticas como los consumos, la prevención de consumo de spam, psicoactivos, ¿sí? Todo el tema relacionado con consumo de alcohol, de cigarrillo, el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre, el uso responsable del Internet. Los niños en voces del Senado. Mi nombre es Antonio José Correa del Partido Sion Ciudadana. Quiero mandarles un saludo muy especial a todos los niños del país y que tengan todas las bendiciones de Papá Dios y que Él les conceda los deseos de su corazón y que los adultos entendamos que el respeto a los niños es un principio fundamental para nuestra sociedad. Sandra, y hay un tema de mucha preponderancia y preocupación por parte de los padres y las autoridades colombianas. Te cuento que es el caso del ciberacoso. En Internet, cientos de personas inescrupulosas aprovechan de nuestros pequeñitos para abusar de su inocencia y así encontrar en ellos información de su intimidad personal. Así, nuestra pequeña periodista, Sofía Rivas, desde Córdoba, le consultó al senador Jaime Amin por su protección. Hola, soy Sofía de Córdoba, tengo cinco años. Quiero saber qué están haciendo por mi bienestar desde el Senado. Hola, Sofía, te saluda Jaime Amin. Muchas gracias por hacerme tu pregunta, muy importante. Y decirte que estamos trabajando con el corazón, con el sentimiento y con toda la preocupación también que debemos tener quienes somos trabajadores para que nuestros niños como tú no sufran ningún vejamen, estén protegidos, estén queridos por nuestra familia, la sociedad los proteja, los valores, los respete, los guíe y los oriente. Tenemos que buscar que nuestros niños como tú estudien, estudien bien, le hagan casa a los papás, se coman toda la lonchera, toda la comida, se acuesten temprano, le recen a papá Dios y sobre todo que piensen que mañana cuando sean grandes pueden ser buenos ciudadanos. Te mando un besito, Sofía. También el senador Jaime Amin habló sobre la protección de los niños en las plataformas tecnológicas. Hemos presentado un proyecto de ley interesante que hemos venido trabajando con la Universidad de Los Andes, regular lo concerniente al manejo y operación de los datos de los colombianos que están en plataformas tecnológicas de empresas que si bien es cierto tienen en Colombia operación, no tienen domicilio. Ni un niño menos, ese es el mensaje que queremos brindar para que no haya más atropellos con nuestros menores. Pero Meli, tengamos claro que el Congreso de la República y las autoridades tienen un papel fundamental en el cuidado de nuestros pequeños. Por eso el presidente del Senado presentó nuevamente esta semana un proyecto de ley que busca, ojo, castigar con cadena perpetua a los violadores y asesinos que atenten contra nuestros pequeños. El proyecto de ley de cadena perpetua para violadores lo presentamos el semestre pasado, se nos hundió. Mañana a las 11 de la mañana lo estaré presentando nuevamente. Porque la verdad los colombianos estamos cansados de que casi cada 48 horas tengamos niños violados, niños muertos. Lo que sucedió este fin de semana en Arauca, en el Meta, lo que sucedió en Tolima, en Armero, la verdad nos llena de dolor y estamos impotentes. Creemos que esa cadena perpetua se tiene que hacer y dejar de estar pendientes de debates jurídicos y verdaderamente condenar a los culpables y trabajar en otros procesos que son importantes. Los niños en Voces del Senado Claro que sí, Sandra, ni un niño menos. Y pasamos a un tema también importante en nuestro especial del día de hoy del niño, y es la salud. Es básicamente la recopilación del cuidado en temas de bienestar físico, mental y social. La mayoría de los padres conocen aspectos básicos para mantener a los niños sanos como lo desea. Sin embargo, en Colombia el sistema de salud colombiano no es un ejemplar para la comunidad. Por eso invitamos al senador y médico Jorge Iván Ospina a hacer un análisis sobre la situación en nuestro país. En el caso de la periferia, estamos hablando de La Guajira, Córdoba, Cauca, Guainía, Baupés. Los servicios de salud son precarios, inexistentes. Y en la medida en que no existen estas camas de pediatría allí para la comunidad, y en la medida en que no existe el pediatra en el sistema de salud oportuno, los niños sufren, algunos niños mueren. En relación a principales ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, por fortuna se dispone del servicio, en algunas ocasiones determinadas especialidades sin falta de oportunidad. Sandra y queridos oyentes, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, presentó en el 2016 un proyecto de ley que prohíbe la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos en pacientes menores de 18 años. Así es, Meli, el proyecto del que hablamos es el proyecto de ley 1799, el cual fue aprobado por los congresistas el año pasado. Pero la Corte Constitucional, la semana pasada, presentó una demanda para tumbar esta ley, ya que según la Corte, argumenta que esta vulnera el libre desarrollo de la personalidad. Nuestro jefe de prensa, Diego Monroy, habló con el presidente de la Corporación, Mauricio Liscano, sobre este tema. ¿Algún llamado a la Corte que en estos momentos tiene en sus manos la ley que prohíbe cirugías a menores de edad? ¿Algún llamado porque sale la autoría suya? Sí, el llamado a la Corte Constitucional es que priorice la salud de los niños por encima del libre desarrollo de la personalidad. No puede ser que el libre desarrollo de la personalidad en nuestra Constitución sea abierto e ilimitado porque eso crearía un mal precedente para la educación de nuestros hijos y para el control de los niños. Los niños, por encima del libre desarrollo de la personalidad, los niños, está su salud y lo que es más conveniente para ellos y por eso yo creo que lo que trata del libre desarrollo de la personalidad, hay un límite que se debe imponer, cual es la educación de sus padres, en este caso con nuestro proyecto de ley de provisión de cirugías plásticas, que es la salud de los mismos niños. Los niños en Voces del Senado Rosemary Martínez Rosales, Senadora de Cambio Radical, un saludo a todos los niños colombianos y del mundo. Decirle que como legisladora estamos como veedoras trabajando para que los dejen ser niños, convocar a los padres, a la familia, al entorno, a la sociedad, cuidemos nuestros niños, ¿cómo los cuidando? Dándole deberes y derecho y sobre todo amor. ¡Feliz Día de los Niños! Continuamos con los temas de salud. Hay un tema que nos sensibiliza mucho y es la discapacidad en la primera infancia, que sin duda es uno de los temas más trascendentales en nuestro especial. Los padres de esos niños muchas veces no tienen las condiciones económicas para abastecer los gastos médicos que necesitan a diario. Así es, Meli, y por esta razón hoy queremos alzar nuestra voz como periodistas e incluso para tocar las puertas del Gobierno, del Congreso, de los empresarios y todas las entidades de salud y de educación. A todos nuestros escuchadores de la vida les enviamos fuerza y amor porque ustedes hacen parte del presente de nuestro país y son el futuro de Colombia. Por esta razón estuvimos con el senador Andrés García Zucardi, quien ha propuesto ante el Congreso un proyecto de ley para ayudar a los niños con una discapacidad específica, como lo es la dislexia. Hay un proyecto de ley para que haya detección temprana de cualquier dificultad de aprendizaje, entre las cuales, por ejemplo, está la dislexia. Hay cantidad de niños con dificultad de aprendizaje en todo el territorio nacional y lastimosamente no se está detectando a tiempo, no se está diagnosticando. Y lo que pasa es algo muy triste, la gente asume, por ignorancia asumen, que los niños no dan la talla para estar en el colegio y estos niños terminan siendo víctimas también del matoneo al interior de los colegios, terminan siendo víctimas del aislamiento en los colegios. Y esta ley, si la sacamos adelante en el Congreso, va a ayudarlos a todos ellos. Eso es cerca del 30% de la población. Es decir, vamos a ayudar a cerca del 30% de todos los niños en Colombia que tienen cualquier clase de dificultad de aprendizaje, con la detección temprana y también con modificaciones en los colegios para que los currículos o lo que se trata en los colegios se ajuste a sus necesidades. Entonces, eso es algo muy, muy bueno que estamos haciendo ante el Congreso. Senador, ¿puede regalarnos un saludo para los oyentes de Voces del Senado? Enviarles un saludo a todos los niños de Colombia. Sí, claro que sí. Andrés García Zucardi, senador por el Partido de la U, orgullosamente el senador más joven de este periodo legislativo. Un cordial saludo a los niños de toda Colombia en su vida. Meli, ahora hablemos de los derechos humanos. Existe un documento que formaliza los derechos de los niños, generado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados internacionales que se llevaron a cabo en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se dio en el 2014. Frente a este tema, nuestra reporterita Salomé Pulido Martínez le consultó a la senadora Maritza Martínez sobre el tema. Naralí Salomé Pulido Martínez. Tengo tres años. ¿Cuáles son mis derechos? Esa pregunta que nos hace Salomé es la más importante, es la clave de todos. Porque cuando analiza uno lo que viene pasando en el país frente a los niños, cómo abusan de ellos, los maltratan, los zarandean, los gritan. Yo quiero decirle a Salomé que nada de eso puede ocurrir. Que nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, mejor dicho que hemos expedido unas normas para cuidarlos. Por encima de todos los demás ciudadanos hay una prioridad. Los más importantes son los niños y las niñas y los jóvenes. Y tienen derecho a que les brindemos como padres una alimentación adecuada, el vestuario, la educación, el trato digno. Ningún papá puede gritarlos, maltratarlos, de ninguna manera. Nadie puede echarles en cara la comida que les dan o el estudio que les dan o la ropa que les compraron porque esos son derechos. Muchas gracias a nuestra reporterita Salomé Pulido por su importante intervención. Seguimos con otro tema y es que desde nuestra casa, el Congreso de la República, existen varios proyectos dedicados a la protección de los niños. Uno de ellos estaría dedicado al cuidado de los recursos financieros asignados para las actividades con los niños. Y esa sería una iniciativa del Centro Democrático. El senador Honorio Enríquez lo resume. Los niños son prioridad y son razón fundamental de nuestra razón de ser como congresistas y más siendo parte de la Comisión Séptima. En estos días vamos a erradicar una ley, ya está en borrador, como quien dice, simplemente en recolección de firmas que aumenta las penas a aquellos que malversen los fondos de los recursos que van destinados a la infancia, a la adolescencia y a la niñez. Ese es un proyecto importante de un gran impacto para ver si de esta manera golpeamos en el buen sentido de la palabra todo el tema de la corrupción que tanto flagela a los niños. Soy Honorio Enríquez, siempre llevo en el corazón a los niños. En mi casa tengo tres, pero todos los niños de Colombia son igual de importantes a mis hijos. Hay que trabajar más por la niñez, políticas públicas más eficientes y más eficaces. Eso requiere la niñez colombiana. Como lo relataba el senador Honorio, sancionar a las entidades que desvíen los dineros presupuestados para la niñez no es el único proyecto que se tomaría el Congreso. Actualmente, el senador Orlando Castañeda defiende una iniciativa que le otorga a los niños la oportunidad de tener un baño exclusivo para ellos en todos los lugares públicos. Bueno, Correa Saludo. Bueno, lo práctico y lo especial de este proyecto es brindarle a los niños seguridad y salud. ¿Por qué? El proyecto va encaminado a que en los sitios comerciales con más de 5.000 metros de edificación de comercio puedan tener baños familiares. Esos baños van a servir para los niños de brazos hasta los 10 y 12 años de edad de los niños para que puedan utilizarlos. Primero, por salud, para que no entren al de adultos, porque al de adultos no pueden entrar sino acompañados de uno de los padres. Al de baño familiar pueden acompañarlos. También va a haber un sitio para cambiar a los bebés, en el caso de cambiar de pañal y esto, para que no lo hagan en las afueras. De pronto ya hay algunos centros comerciales que ya lo tienen, pero faltaría que esto sea reglamentado a nivel nacional. Entonces, por salud, por seguridad, para los niños, por muchas razones. Los pasos de las comisiones, de las plenarias que salgan y de ahí lo reglamente el gobierno y de ahí estará como los términos exactamente donde ya deben estar todas estas edificaciones comerciales de más de 5.000 metros cuadrados para que coloquen esos baños familiares. Los niños en Voces del Senado. De esta forma finalizamos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros pequeñines por habernos acompañado en el especial. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.com y a ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. Asimismo, seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook, Senado Colombia. En Twitter, arroba Senado GoCo. Utilizando el hashtag Voces del Senado. Si se perdió alguna parte en nuestro programa del especial del Día de los Niños, recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado. Y si usted desea ampliar más información, contáctenos a través del correo vocesdelsenado.gov.co. Nos despedimos con la canción Yo Soy Tu Amigo Fiel y un mensaje de una de nuestras reporteritas especiales, Sofía. Yo Soy Tu Amigo Fiel, Yo Soy Tu Amigo Fiel y si un día tú te encuentras... Feliz Día de los Niños, que coman dulce, que lo pasen bien, que les sean muchos regalos. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. ¡Gracias!